Nuevo Legacy, buff para Rashidam, un montón de Shinies disfrazados y el evento de Año Nuevo. ¡Veamos! Y hola a todos, bienvenidos a mi canal y así como el Hood Hood pasó a ser Nocturne, nosotros hemos terminado un año más, hemos crecido igual que él. Y esta es la cosa amigos, viene con todo de manera muy interesante, no es un evento locura, tienen que salir de la casa, no vayan a festejar Año Nuevo, no. Pero hay cosas muy buenas aquí y escucharon bien lo del buff de Rashidam, ya vamos a mencionar eso en mayor medida. Primero tenemos evento de Año Nuevo 2023, Pokémon GO, debuts de Pokémon, Pikachu con chistera de fiesta. Cool, está bonito, no se lo voy a negar. Y de hecho esta ropa, este sombrerito va a estar también para el avatar en algún punto y ese Pikachu obviamente puede salir Shiny, así que digo, por si acaso. Aparte de eso, Hood Hood va a poder evolucionar en su versión, pues evolucionada, dígase Nocturne, con su disfraz, por lo que va a mantener su gorrito y su lacito 10 de 10 al Nocturne elegante, que además obviamente puede ser Shiny si ustedes tienen a Hood Hood Shiny. Disfruta las decoraciones, en este evento habrá fuegos artificiales iluminando el cielo, esperemos que disfrute de sus colores. Ok, ya veremos exactamente qué tanto o a qué, pero ok. Nuevos artículos para el avatar, pose y pegatinas. Los siguientes objetos y una pose de avatar estarán a la venta en la tienda. Esta es la cosa, esta ropa es la misma del año pasado, lo que cambia es el sombrero que les he mencionado, que eso es nuevo y la pose que están viendo del lanzador de confeti, que está bonita, la verdad es que la pose no está mal, pero parece que la pose entonces va a estar en la tienda. Ok, así que para quien la quiera, van a ir a la tienda, probablemente 500 Pokémoneras es lo que suele costar, así que... Luego tenemos encuentros salvajes particulares como Pikachu con chistera de la fiesta, Hood Hood con conjunto noche vieja, así es como se llama, y Wurple con gorra de fiesta, que vuelve Wurple a la fiesta, obviamente. Eclosiones, ojo esto es importante, porque no mucha gente tiene todas las Baby Evolutions Shiny, así que de pronto esto es el momento para que ataquen, en WoW de 7 kilómetros van a estar Pichu con gorra de fiesta, Clefa, Igly of Togepi, Tyrox, Muchum, Elekid, Magby, Azurril, Wynat, y por algún motivo no quieren soltar al Munchlax, así que bueno, es lo que es, no sé por qué razón está aquí la verdad. Tarea de investigación de campo, ahora tareas de investigación de campo, temáticas del año nuevo, nada particular, pero completela para ganar pueblos estelares, hay que ver que tantos, pero a veces, digo, tomamos en cuenta que no sea una cantidad tan grande, también está la situación en la que nos permiten acumular varias de estos y hacerlas de golpe, así acumular, a conseguir algo más de polvo estelar. Luego, incursiones, Niantic, what the fuck, que esto no se lo hayan arreglado, sí, porque siguen alemán o lo que sea esto, eso sigue así hace meses, no sé cómo, pero en fin. Siguientes incursiones van a estar disponibles, vuelve a ser con gorro de fiesta, Charmander con gorro de fiesta, Squirrel con gorro de fiesta, Pikachu chistera de fiesta, Hoot Hoot, con Junta Nochevieja, todos los chiquitines van a estar de vuelta, y sí, ojo que todos esos, este, Pokés puede, bueno, Charizard puede evolucionar, no sé si los otros también pueden, no me acuerdo, porque Charizard hicieron evolucionar por el aniversario, en fin, van a estar disponibles, y Shinies también. Incursiones de tres estrellas van a estar Raticate, Nidorino, Gengar y Wofford, y de cinco estrellas vuelve Reshiram, ya vamos a ver un poco más eso. Por eso Mega Incursiones vuelve Mega Steelix, que para quien no lo tenga, gran opción, porque nos bustea tanto acero como tierra, si no me equivoco, así que vamos a tener ahí una buena situación, y ahora donde viene la cosa interesante que mucha gente está esperando, y adelantando el video, si lo adelantaron, mal, devuélvanse, sigan viendo. Reshiram va a tener el siguiente movimiento que se llama Llama Fusión, este movimiento es insignia de Reshiram y de Kyurem Blanco, de hecho, hace no mucho hicimos un video del buff a Reshiram y a Kyurem, perdón, y a Sekrom, porque casualmente en el juego se agregaron Llama Fusión y Rayo Fusión, y era muy sospechoso, demasiado sospechoso, al punto de que, bueno, si sabemos que venía lo de Kyurem, que dicho sea paso, no nerfearon el movimiento de Kyurem, por lo que salió loquísimo y desatado, vayan a ver los videos sobre esos temas, pero esto le va a dar una mejor opción a Reshiram, esto le va a dar una opción muy contundente, muy fuerte, y no se bajan las estadísticas, como pasaría con Sofoco, 10 de 10, vale la pena, para Gyms y Rayts y para PvP, 10 de 10, nada más que decir, gran movimiento, fuera de eso, desafío de colección, un desafío de colección que nos va a dar más polvos estelares, como que todo eso eran los polvos estelares, ok, ok, un polvo de año nuevo, momento, ok, bonus del evento para concluir, tenemos la mitad de distancia, y ojo, yo me confundí leyendo esto la primera vez, así que se los digo facilito y rápido, durante todo el evento van a tener la mitad de distancia para eclosiones, check, y además para la siguiente cosa, lo otro es un cuarto de distancia necesaria, pero para los 3 primeros huevos que eclosionen durante el evento, con el widget de eclosionar huevos de Pokémon GO, la cosa es que tienen que usar el widget específicamente de eclosiones, tocan, ponen a eclosionar, y ese va a tener un cuarto de distancia, los 3 primeros que hagan eso, dentro de sus, este, sus pokets, van a, de sus huevos, van a tener la chance de que sea un cuarto de distancia, los demás si que van a ser de la mitad de la distancia, pero bueno, eso es todo por este evento, realmente no es la gran cosa, no es una, no es locura definitivamente, pero lo bueno es que es un evento light para poder jugar, este, dentro del año nuevo, que la verdad es que es la mejor manera de abarcar un evento de este estilo, porque digo, están las fiestas y todas las cosas que uno tiene que hacer, así que bueno, no hay más que hacer, la verdad es que está bonito, y ojo que le reitero, Llama Fusión les va a dar de que hablar, y no solo con Rashidam, que eso es lo más interesante, Llama Fusión también lo tendremos eventualmente en Cure en blanco, así que ya veremos como evoluciona la situación, si les gustó, olviden dejar su like, suscríbanse para más, y nos vemos en el próximo episodio, bye bye. chau